¡Toma la casa de la música! ¡Toma la casa de la música! ¡Vamos a morir también! ¡Vamos a morir! ¡Porque no nos! ¡Córrela! ¡Vamos a morir! ¡Rompe las cadenas! No permitas que la historia se repita Por una educación basada en la igualdad ¡Únete al buen trato! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! Gracias por ver el video.